No le hacemos mal a nadie, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y nosotros tenemos una encomienda de los ciudadanos que es que se acabe la corrupción y la vamos a cumplir. Y, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y tenemos que ir convenciendo. Van a decir que somos ingenuos, no, somos idealistas y pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias los que llevan a algunas personas a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero ahora hay otras circunstancias en el país y la consigna es, el llamado es, el lema es todos a portarnos bien, veamos hacia adelante y que todos hagamos el compromiso de acabar con la corrupción y con la impunidad. Seguramente, soy partidario en este caso del punto final y de que iniciemos una etapa nueva. Lo dije en el acto de toma de posición, vamos a ser inflexibles, estrictos en lo que a nosotros nos corresponde, es cero corrupción, cero impunidad a partir de nuestro gobierno. Si nosotros fallamos, si nosotros cometemos ilícitos, que caiga sobre nosotros todo el peso, todo el rigor de la ley, toda la condena pública, pero no queremos quedarnos anclados, no queremos empandanarnos en acusaciones, en juicios, en denuncias, como era costumbre en sexenios anteriores, sólo para simular, como se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho. No, ya es una etapa nueva, desde luego que sí se tenía conocimiento del robo de hidrocarburos y hay pruebas de que se sabía desde el gobierno del presidente Fox, es más, se descontaba del presupuesto. En aquellos tiempos, les comentaba, el robo era de 12 mil millones de pesos al año, ahora se calcula en más de 60 mil millones. Entonces, se inicia este plan para que entre todos evitemos este robo que el que a pesar del llamamiento a portarnos bien siga pensando que es lo mismo y que van a seguir robando, pues entonces sí, no va a ser conmigo, va a ser con la ley y sí vamos a castigar a responsables. Yo espero que las cosas cambien porque ahora hay un despliegue de elementos del Ejército y de la Marina en todas las instalaciones de Pemex, que no había. Había un servicio contratado, nada más de vigilancia, pero no podían certificar volúmenes de manejo de crudo, de gasolinas, de diésel, en tanques, en refinerías. Ahora sí, es en todo el sistema, incluido el sistema de monitoreo de ductos. Hay un sistema para conocer con precisión cuando hay una baja de presión en un ducto, lo que indica que hay tomas clandestinas. Entonces, en la investigación que se hizo se encontró que en ese sistema de monitoreo no se actuaba con rectitud. Hay una norma para que cuando baja la presión inmediatamente se cierren válvulas para evitar fugas y bajaba la presión mucho más de lo establecido y, sin embargo, no se cerraban las válvulas, esto desde el sistema de monitoreo. Entonces, ese sistema ya con técnicos especializados está intervenido, como las instalaciones de acuerdo al plan que se les presentó el día de ayer. Entonces, no va a haber omisiones, estaba pasando esto muy lamentable y estamos actuando para evitar ya el robo, se acabó la corrupción, eso es lo que puedo comentarles. Además, imagínense que se robaban en promedio 600 pipas de 15 mil litros cada pipa y habían grandías de más de mil pipas. Estamos hablando de una organización, de otra empresa, de un Pemex pirata, Dual, toda una organización. Era imposible, yo tenía pensado incluso esperarnos por estos acontecimientos lamentables de Puebla, pero ya no aguantaba, no podía yo estar con una información de esas características sin transmitirlo a la gente, a sabiendas de que la mayor parte de los mexicanos no tenía una idea clara del monto de lo robado. Sí se hablaba del huachicol, incluso hay la hipótesis de que era una cortina de humo lo del huachicol, lo de la ordeña de los ductos, porque el robo de combustible se fraguaba desde el interior de la empresa, es decir, se permitía desde el interior de la empresa. Se sostiene en hipótesis que del robo de hidrocarburos sólo el 20 por ciento se da afuera y el 80 por ciento adentro. Entonces, por eso la intervención en Pemex para evitar este robo, estos ilícitos, eso es lo que puedo comentarles. Y así también, adelanto, vamos a actuar en el caso de las facturas falsas de la doble facturación, es también una gran evasión fiscal. Yo tengo confianza de que nuestro país va a salir adelante, vamos a sacar a nuestro querido México adelante, va a haber progreso con justicia, porque vamos a terminar con la corrupción. Dando el ejemplo, ¿qué es lo que sucedía? De que si los de arriba se dedicaban a hacer negocios al amparo del poder público, se dedicaban a la corrupción, pues los intermedios y los de abajo hacían lo mismo. Bueno, hay hasta un sentir abajo, en el caso del huachicol, que por qué no lo hacen ellos y todos, si los de arriba se dedicaban a saquear, a robar, pues eso se termina. Entonces, no va a haber huachicol ni arriba ni abajo y todos a portarnos bien.